Tijuana, Baja California, el alcalde Juan Manuel Gasteum, recibió en su oficina de Palacio Municipal, a los pugilistas José Uzcategui, campeón mundial supermedio de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, y a Jaime. A Aarón Munguía, campeón latino superbelter, del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, a quienes felicitó por poner en alto el nombre de Tijuana en sus recientes peleas, realizadas en New York y Cancún. Foto, cortesía a los campeones de box quienes son promovidos por la empresa ZANFR, dialogaron con el alcalde sobre la preparación que llevaron a cabo para cumplir con su meta, y los retos que enfrentaron para lograr traerse a Tijuana a los respectivos cinturones al superar a sus oponentes. José Uzcategui, quien es de origen venezolano, pero tijuanense por adopción, se impuso por knockouts técnico, en el noveno asalto, al estadounidense André Direl, en una pelea de revancha, el pasado 3 de marzo en New York, logrando el campeonato mundial interino, peso supermedio de la Federación Internacional de Boxeo, FIB. Uzcategui puso su récord 27 ganados, 2 perdidos, con 23 knockout. Foto, cortesía por su parte, Jaime Aarón Munguía, le ganó por knockout, en el tercer round, al argentino José Carlos Paz, durante una función realizada el 10 de febrero Cancún, Quintana Roo, convirtiéndose en campeón latino superbelter, del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Munguía ahora tiene un récord invicto, con 27 ganados, 0 perdidos, con 23 por la vía del knockout. El alcalde Juan Manuel Gasteum, exhortó a ambos peleadores, a mantenerse disciplinados, a ahorrar el dinero que ganan, y que sus logros y todo lo que hagan es muy importante, porque representan un ejemplo para la niñez y los jóvenes tijuanenses. En la reunión estuvo presente el director del Instituto Municipal del Deporte, IMDT, Adalberto Sánchez. En esta nota, Tijuana Alcaldía de Tijuana a boxeadores José Uzcategui Jaime Aarón Munguía.